Real Zaragoza y Real Oviedo que se batean en duelo en la Roma-Areda, disparo lejano de Valentín Bada. Carroco ese disparo que salió a la derecha de Femenías en el sombrero de Borja Sánchez y la volea tal como caía con la zurda. Buscando la escuadra, detalle de calidad, lo ven de Borja, pero el disparo saldría algo desviado por encima del travesaño. La jugada de Bada que filtraría ese pase a Sergio Bermejo y probaría con la zurda, desviaría a Górner Femenías. Una parte entretenida pero sin ocasiones especialmente claras. En la segunda mitad el Real Zaragoza que trató de acercarse más al área del conjunto Carballón. Lo probó Sergio Bermejo sin encontrar rematador. Va a tocarla aún así algo César Llanis. Ese disparo de Bermejo que tocó con la puntera como pudo el panameño que debutaba en la Roma-Areda. Desde la derecha, Johnny Montiel se hizo espacio, cargó con la zurda, sacó Cristian Álvarez. Combo que volvía a la Roma-Areda. Empate sin goles. Cuarto empate consecutivo para el Real Zaragoza. Seis partidos seguidos sumando para el Real Oviedo.